Con esta macabra historia arrancamos hoy, lo dejaron atado de pies y manos sobre un columpio. Bueno, la verdad es que no, no estaba amarrado y menos a la fuerza, está disfrutando del parque en soledad. ¿Se trata de un caso de discriminación o es egoísmo? ¿Usted qué cree? Si se trata de un niño egoísta, imagínese cómo hará para jugar al sube y baja. Y ya que hablamos de columpios, ¿qué tal este? En el primer viaje, todo bonito, regresa muy sonriente ella, pero en la segunda vuelta. Pero la buena noticia, la trae este hombre, originario de Quetzaltenango. Gracias a Dios, esa cosecha nunca se acaba. Y lo que tampoco se acaba, son los depravados. ¿Qué tal este señorón, captado en un mercadito de Melchor de Mencos, Petén? Te voy a hacer tus calzones, como los usa el ranchero. Y nos vamos al cierre, el que todos esperan, esta vez patrocinado por el Congreso de la República de Guatemala. Yo voy a asistir a la consulta y voy a votar por el sí, como una esperanza, para que Guatemala recupere a Brasil. Muchas gracias, don Estuardo. Lo más triste es que si es verdad lo que dice el diputado, y Guatemala un día recupera a Brasil, quiere decir que esto fue un autogol. Yo voy a asistir a la consulta y voy a votar por el sí, como una esperanza, para que Guatemala recupere a Brasil. Recupere a Brasil. Para que Guatemala recupere a Brasil. Para que Guatemala recupere a Brasil. Oíste, ¿vos dónde es que andas metido que andas tan perdido, hombre, ah? Para que Guatemala recupere a Brasil. Recupere a Brasil. Brasil, 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 Brasil. Música Otra forma de ver noticias. El Vizor, los muchachinhos. Música Ahí está entonces su segmento favorito.